Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la tienda de Patty's Hair y tenemos un modelo muy exclusivo que nos sirve para hacer volumen sin que se tengan que maltratar el pelo. Y ahorita lo vamos a ver. Es muy fácil. Pueden hacerse un peinado en cinco minutos. Gracias por ver el video. Ya tenemos aquí nuestra transformación solamente en dos minutos y es un peinado que queda perfecto. Para las que tienen poco pelo no se puede hacer y las que tienen mucho pelo se les baja. Enseguida vamos a poner una cortina para dar más, que se vea más largo el pelo. Igual es muy fácil, tiene los clip-ons y no se tienen que poner extensiones para que no se maltraten el pelo. Tenemos otra transformación en un minuto. Es muy fácil de aplicar y las tenemos aquí. Son modelos, estilos muy exclusivos de la tienda. Tenemos un nuevo diseño que lo pueden usar de fantasía. Ahorita ya le hice un previo peinadito aquí para poderlo aplicar y ahorita van a ver la transformación. Este es un peinado que se puede moldear. Se usa de diferentes formas. Es igual un modelo exclusivo de nosotros. De esta manera se ve súper juvenil y ahorita lo vamos a transformar para que cualquier persona lo pueda usar. Y les recordamos que estamos en la nueva dirección en el 1177 de la Broadway y con unas grandes especiales. Siempre tenemos especiales, modelos muy exclusivos y los esperamos.